Hola, soy Edgar Cuella Arrieta, presidente de Cruz Roja Colombiana, Unidad Municipal del Carmen de Bolívar. Hago parte del proyecto Agentes Juveniles para la Construcción de Paz, que se está realizando en la institución educativa Caracolí, con regimiento Caracolí. Nos encontramos con 110 jóvenes beneficiarios del proyecto, 40 padres de familia y 320 personas de la comunidad beneficiadas indirectamente por réplicas. Hola, soy Ceni Osuna. Igual que nuestro equipo, hacemos parte del proyecto Agentes Juveniles Rurales para la Construcción de Paz. Venimos desarrollando talleres como la prevención del bullying y desarrollo de habilidades sociales, manejo de emociones post-COVID, escuela para padres, orientación de salud sexual y reproductiva, prevención de violencia juvenil y consumo de sustancias psicoactivas. Tomamos la decisión de fortalecer esta comunidad por haber sido víctima de conflicto armado. Con este tipo de actividades buscamos contribuir a un cambio de actitud de estos jóvenes campesinos hacia una paz duradera.